Como no borrarse como andamos este próximo video Por aquí hice un tema al estilo de los marineros del norte Se llama Las Isabeles Es un tema muy solicitado, muy tocado Si vas a tocar en un grupo de saxofón Esta canción es inevitable Saberla Al igual como son canciones como Juan Marta, El Capiro El Corrido de los Mendoza Son canciones que Como grupo de saxofón Siempre la van a pedir y vas a tocar Nomás El Pilar quedó, La Chancla Canciones de Los Rileros El Columpio Y todas esas canciones las tengo aquí en mi canal Bueno pues esta canción Las Isabeles al estilo de los marineros Escucha que está en el tono de Do Mayor En acordeón de Sol Y así la vamos a sacar Vamos a ver como sale, es para que la toques acompañada con saxofón Vamos a ver como sale, como siempre en tiempo normal Luego en tiempo despacio Dice así La segunda canción vamos a hacer la hora de segmentos El primer segmento que vamos a trabajar es este Va a hacer Va a hacer Empieza aquí, sube la nota esta de Mi Se va a Fa y luego para atrás va a hacer Después de ahí Va a hacer así Después de ahí Seguir Va a hacer Va a hacer Y luego esta nota Que viene siendo la nota de Re Ok Lo va a hacer A ver Ahí va Una vez más Despacito va a hacer Y luego Luego de ahí se va Deja de ver como le hace La c La c Veniendo la nota esta de Mi Y sol Se va a hacer Cuántale Cuántas notes Pegarás una aquí Son cinco Voy a hacer Voy a hacer Así Así Eso va a hacer Dónde va a ser. Dónde va a ser. Yes. No. Son hacer. Aquí ya comienza a hacer el adorno. Luego le hace. No. Te vas a suponer que así va. Se va a hacer. Y esta parte que va. Se puede hacer para dentro también se va a hacer. Se puede hacer para dentro así. Si. El primer adorno que hace en la corión. Junto con el saxofón que es. El coraje son de una palma. Nacieron las Isabelas. Es un adorno de segunda. Básicamente empieza aquí en esta nota. Se levanta de. Y le siento la nota de Si. Do. Re. Mi. Fa. Sol. La. Y la otra de Sol. 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 Eso es. Otra de Sol. Se va. Se va. En orden. Si. A solo. La otra de Sol. Se va. De Si. A solo. La otra de Sol. Luego le hace. Ok, perdón, se regresa, ¿verdad? Eso va a ser Y luego se regresa por atrás Donde empezaste, se regresa por atrás Eso va a ser Si, do, re, mi, fa, sol, la Y luego sol, pa, mi Re, do, si Se puede hacer también acá en la octava de arriba Y del corazón Vuelve a ser otra vez el adorno de primera Que hicimos en el intro Entonces es lo que estoy mirando Que nomás lleva esos dos adornos El de primera y segunda Vamos a hacerle aquí para que vayan un relleno Porque están muy simples aquí estos adornos Para que le toquen un poquito más, perdón Vamos aquí a repasar lo que es la canción Lo que es la progresión, como va cantando No va a ir Son de una palma Eso va a ser El corazón de una palma Puedes aventar algo así Es Y luego le haces Es una de las dos de primera ahí El corazón de una palma Hacieron las Isabel Ahí se avienta el saxofón Y el acordeón juntos Después de eso usualmente Ya en vivo Muchos La mayoría de los acordeonistas Siguen Le meten con el acordeón O sea va a ser Puedes meterle eso para continuar Sería 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 Corresponde a un adorno de segunda Que sigue despuesito del que ya hicimos Punto que es Pergaditas de cintura Puedes meterle así Acá en la octava de ojo Y del corazón Puedes meterle ese adorrito También después de hacer el adorno de primera Esos son adorros muy comunes De los rileros y grupos de saxofón O sea puede hacerle así Con el haces Con los el haces Sería Sería esta nota Pero se va a trinar estos dos Y lo va a hacer así Acá de hacer lo mismo Forma básica Sin trineo Sería así Más que le vas metiendo trineo Ya cuando vayas agarrando dedo Yo trae lo mismo O acá Y lo voy a hacer así Más que le vas metiendo trineo Pues me voy a hacer así Y lo voy a hacer así Y lo voy a hacer así Más que le vas metiendo trineo Tiene un poquito de trineo Y lo voy a hacer así Los elementos pueden meter una preparación a la tercera Y una dorita leve de tercera Así o acá arriba Que viene siendo lo mismo Más que es en la octava de arriba y en la de abajo Tienen estas dos notas que es la nota de Do y la nota de Re O si no acá Eso va a ir Desde el principio El corazón de una pan El corazón de una 10 a.B El gatita de cintura Y el corazón la ve Pasaron a arroyuelos Los hombres de una red Tan bajado que bellos lloros Ahí empieza la música otra vez Ya para acabarse se acaba Básicamente trabajando lo que es la escala de Do Básicamente se va de Do a Do Adentro Esa hora sí te saludo